onda banda como están bienvenidos a un vídeo nuevo este quisiera decirles que ya está el jetta que ya quedó armado pero la verdad es que ha sido un proyecto bastante largo el cliente me ha pedido muchos detalles entonces como tal no le ha avanzado mucho pero ustedes en este vídeo ya lo van a ver ya lo van a ver ahorita armado y digo armado porque todavía les faltan muchas cosas por ponerle pero este ya por fuera digamos que ya está nada más lo único que hace falta son las manijas de las puertas y los empaques del toldo pero el día de mañana se va a ir a ya verán ya verán a dónde se va a ir el jetta pero este vídeo pues no sé cómo vaya a quedar banda creo que después antes de ese clip a ver varios vídeos de un poquito el avance que he hecho con el armado del carro y este va a ser el final de digamos el armado quiero que lo vean ya le di una lavada tenía rato que no lo lavaba y justo porque lo estaba armando o sea no valía la pena estarlo como lavando y empezarlo a armar entonces ya ahorita ya cuenta con sus defensas ya le puse las dos defensas y sus molduras cantoneras y estribos ya está todo bien bien armadito banda quiero que vean cómo quedó armado todo bien alineadito como debe de ser y pues bueno ya le di una lavada ya ahorita se ve presentable ya verán a dónde se irá ahorita me ando apurando porque se va a ir a un lugar muy especial que ustedes estarán viendo pero así es como se ve armado ya el carro banda esos rines la verdad que no son muy bonitos nada bonitos a mí nunca me han gustado los rines ensanchados y menos los originales entonces estos rines como ustedes saben creo que ya se los enseñó en algún vídeo no me acuerdo cómo vamos con estos vídeos les repito pero ya el armado ya digamos que ya está como les digo le hace falta las manijas le hace falta los empajos del toldo se le va a poner un alerón que me trajo en la parte de acá atrás va a llevar un intercalavera de hecho hace falta conseguir esta calavera izquierda y ahí va a llevar intercalavera a color de las calaveras originales en color ámbar entonces este este vídeo lo voy a acabar ya aquí de la armado porque la verdad el cliente me ha pedido muchos detalles que son tardados en la parrilla nada más se la puse sobrepuesta para que vean ésta no tiene tema ésta se como se llama no es mucho tan tardado ponerla ya de la parte de delante que nos hace falta nos hace falta el ip ese también lo vamos a conseguir en estos días hace falta ponerle las lupas hace falta hacer en la instalación hace faltan los cuartos entonces le hace falta muchas cositas que se le van a poner al carro que quisiera decirles que lo llevo más avanzada pero la realidad es que no son detalles que quitan mucho tiempo y que se tienen que hacer es un proceso que se tiene que hacer porque pues por ejemplo la alfombra ya también la tiene ahorita está algo sucia adentro no les voy a mentir pero la alfombra se lavó ya tiene la alfombra su alfombra puesta hace falta acomodar no banda le hace falta mucho mucho este carrito pero pues es al pasito de hecho hace falta despintar algunos lugarcitos que se alcanzaron a briciar que en la toma se alcanzan a ver y no les miento que se ven mal hay que falta eso ya lo voy a hacer al último banda este pero bien ya ahorita el carro ya se ve más entero como les digo sonrines no más no le ayuda nada por eso ya también el día de mañana voy a pintar los que lleva el carro y ahorita voy a empezar otro vídeo o mañana tal vez pero así es como quedó el jetta armado ya con sus retrovisores de hecho este retrovisor tiene detalles está quebradito y lo vamos a conseguir también este hace falta poner las manijas detallitos banda detallitos que quitan bastante pero bastante tiempo entonces también en este lapso he tenido trabajo banda también como les digo no me le puedo pegar al 100 a este porque pues no es tan redituable siempre estar con él porque llegan trabajos más rápidos y pues que se tienen que hacer para sacar dólares más rápido pero pues bueno aquí ya también les enseño cómo se ve la pintura de nuestra pintura cómo se ve muy muy bonita hace falta proceso de pulido también nada más los dejé a dos pasos hacen falta dos pasos más pero lo quise hacer así para el día que lo entregue el día que esté listo puedes darle los últimos dos pasos y sacarle aún más provecho a nuestra pintura pero saber cómo cómo quedan estos vídeos banda hice vídeos atrás del proceso del armado los voy a meter entonces no sé cómo queda banda porque pues estos proyectos son bastante largos quisiera aventármelos todos de un jalón y poderles llevar los vídeos continuamente pero realmente casi los vídeos son casi en vivo banda por ejemplo y lo grabo y hoy grabo este vídeo mañana se los enseño entonces los tiempos van van complicadones quisiera ya tener grabado todo el procedimiento para hacer bien continuos los vídeos pero no así es esto de los proyectos banda es al pasito y pues bueno pero que se alcance a ver un poquito a las defensas le echamos body banda porque son el señor del carro que hizo todo original y ustedes saben que las cosas originales son carísimas yo nunca había cotizado una defensa para estos carros y andan entre de los cinco mil a los diez mil pesos que se me hacen precios muy muy exagerados pero así eso cuestan entonces el señor decidió meter defensas originales esta es defensa original él me la trajo de de méxico y la defensa de delante la conseguimos con un amigo que vende piezas creo que ya se los dije y pues está pasable pero si tocó echarle body para quitar algunos detallitos que tenía quedó bastante bastante bien quiero que vean la textura no se ve muy exagerada se ve muy muy bien y el color es muy bonito pero como les digo pues son piezas ya de hace muchos años y tienden a tener detallitos y échenle qué caras entonces hay que darle una manita de gasto esta la reparé porque tenían unos este golpecitos y lo tocó echar poquita pasta pero muy mínima y pues bueno el cliente que hizo todo original y pues así es como se ve en la neta se ven muy bonitas las defensas pero si me preguntan no le pide mucho bueno habrá mucha gente que diga que estoy loco pero con el golf anterior que armamos yo puse defensas este que no eran originales y que no son tan caras rondan los mil quinientos mil quinientos a dos mil pesos y la neta la neta son nuevas y no le pide nada a una usada original porque esta toca todavía arreglarlos son temas ahí que ya depende de cada cliente quiere original pues seguramente va a traer traer uno que otro detallito que nos toca arreglar pero esto se lo voy a subir el día de mañana para que vean cómo vamos con el dieta y verán el próximo vídeo que se viene con este carrote de que va a quedar chulo va a quedar chulo y se me olvidó grabarles el motor como quedó ya está lavadito todo está bien puerco banda le voy a pintar la tapa de punterías eso sí pero ya también su caja está bien limpia como no les grabé como estaba siempre se me olvida por ahí va a salir alguna algún vídeo o alguna imagen de cómo estaba sí sí se las pongo ahí ya se ve limpio y eso de ahí ya no ocupa pintura ya nada más la pura tapita que está como oxidada ya se ve bonito ahora sí ya se ve bonito también me hace falta pintar esta tirita banda esta tirita no tiene problema me ha faltado pintarles a madre en estos días se la pinto en estos días entonces que cansado anda la neta me trae bien puteado este carro pero va a valer cada maldito segundo claro que sí